Para mí y para todo el grupo de la Fundación, es una alegría poder recibirlo hoy en esta Bolsa de Comercio de Rosario, en el marco del cierre de esta quinta edición del programa de aceleración de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ustedes conocen este programa, pero bueno, yo lo voy a recordar porque estoy nuevito acá. Este programa nació con el propósito de acompañar la profesionalización de las organizaciones sociales, buscando que generen proyectos que se puedan tomar ese tiempo para darle forma a alguna de las tantísimas ideas que surgen en su quehacer cotidiano. Y luego de cinco ediciones de esta iniciativa, con más de 200 organizaciones que pasaron por ella, llegando a casi 70 proyectos prototipados, volvemos a corroborar que cada una de ustedes son fundamentales para hacer de esta ciudad un mejor lugar. Esta formación también lleva en su esencia lo que considero es fundamental para que las instituciones sean fuertes y sólidas. Reencontrarnos, volver a los encuentros, a las conversaciones. Por eso sabemos también que es clave el trabajo que vienen realizando en generar redes que dialogan, exponen sus necesidades y sobre todo están a disposición para ayudar al otro. Agradezco mucho que puedan convocarse en nuestra casa, en la Bolsa de Comercio, que lo sigan haciendo, que sigan trabajando muy fuertemente con esta fundación, a la cual felicito por su trabajo, y que sepan que las puertas de esta bolsa siguen abiertas para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.